Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar por la segunda fase ya de la Sudamericana en el estadio de defensores de Chaco, el Cerro Porteño frente al Real Potosí en el partido de ida, Cerro Porteño viene de perder 2 a 1 contra el General Caballero por primera 2 a 0 le ganaba el Fénix por Sudamericana 4 a 0 le ganaba el Rubio New, 1 a 0 perdía con Fénix de visita y 1 a 1 empataba con Olimpia por primera Potosí viene de perder 1 a 0 con la Universidad de Sucre por la Liga Boliviana 1 a 1 empataba con la U Católica ahí en Chile 1 a 1 empataba con los Sport Boy Warners por la Liga de Bolivia 3 a 1 le ganaba a la U Católica ahí en su cancha y 3 a 2 le ganaba al Blooming por la Liga Profesional no tenemos partidos entre ellos el Cerro Porteño Paraguayo va a ir con Anthony Silva Carlos Bonet, Álvaro Pereira, Santiago Molina y Junior Alonso Rodrigo Rojas, Marcos Riveros y Marcelo Estiga Rivia Josué Coleman y Guillermo Beltrán los de Florentín, el entrenador, Gustavo Florentín Potosí va a ir con Lopsic en portería Rodrigo Borda, Martín Galahín, Lindbergh Méndez, Carlos Mendoza Hernán Solís, Rubén de la Cuesta, Wilmer Salazar, Alejandro Bejarano Antonio Rojano y Edwin Alpire lo de David de la Torre Diego Aro, el peruano, el árbitro defensor del Chaco, 18-15 hora de inicio local 19-15 acá de Argentina vemos triunfo del Cerro entre 1 y 0 y 2-0 vamos a ir por un 2-0 con Josué Coleman como el jugador con más posibilidades de marcar porcentajes 50% triunfo del Cerro 30% empate 20% para el Potosí no se olviden de agregarse al Instagram para las los Parley y las combinadas solamente las vamos a dar por Instagram así que si querés te interesan las combinadas y los Parley que mañana va a haber, seguro sumate al Instagram así mañana te lo lo escuchás bueno, no se olviden de ayudar los que saben en YouTube y el que no sabe cómo ayudar que es nuevo se agrega al Facebook personal ahí en descripción también y me pregunta cómo ayudar nada más un gran abrazo de gol para todos gracias por ver el video gracias por ver el video